La pregunta que nos tenemos que hacer 40 años después es ¿hasta cuándo vamos a estar lanzando monedas al aire? ¿Hasta cuándo vamos a estar lanzando monedas al aire? Para saber si van a ser respetados nuestros derechos o no. Si vamos a ser respetados como país o no. Si vamos a poder decidir un sistema público de pensiones aquí o no. Si vamos a poder decidir nuestras políticas industriales, nuestras políticas culturales o nuestras políticas exteriores. ¿Hasta cuándo este país va a seguir mirando con temor a lo que ocurre del Ebro para abajo? Porque sabe que lo que puede ocurrir allí nos afecta y nos hipoteca. ¿Hasta cuándo va a seguir este país aquí? Porque ahora nos toca combatir al régimen del 78. Y lo vamos a hacer con un millón de votos, con al menos 200.000 votos, con al menos 15 diputados y diputadas. Lo vamos a hacer en Madrid. Vamos a llevar esa ola republicana, feminista e independentista allí. Y luego nos tocará venir aquí, a nuestras instituciones locales, a nuestras instituciones forales. Porque ahora nos toca combatir el régimen del 78 allí. Pero luego nos va a tocar combatir el régimen de aquí, que también existe. ¡Horregat, animatzen zaitu usted! ¡Horregat, animatzen zaitu! ¡Horregat, animatzen zaitu!